Adora al Señor tu Dios, Éxodo 23-25, concierto de alabanza y adoración, presenta el Cuarteto Elohim, frente a la Municipalidad de San Antonio y Lotenengo El Quiché, el día domingo, 21 de octubre del presente año 2018, junto a ellos, Grupo Jeremías 33-3. Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. Y cantante José Lobosquín. San Juan 316, Dios nos muestra su gran amor, de tal manera que Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo Unique. Conductores de programa, Pastor Vicente Inchcoy y Pastor Leonel Zalán, expositor de la poderosa Palabra de Dios, profeta Esteban Lobos, sin faltar la participación especial de los anfitriones. Cuarteto Elohim Cuarteto Elohim Todo esto a partir de las 17 horas 5 de la tarde Hermanos y amigos en general Están todos cordialmente invitados Será una gloriosa tarde y noche Bajo la unción del Espíritu Santo No falten, domingo 21 de octubre del año 2018 Invitan Cuarteto Elohim Los esperamos